La Prenda La Prenda La Prenda La Prenda La Prenda La Prenda Oca Pepe se apropiada Pepe se apropiada Pepe es que tú Pepe es que tú Pero el tema es una inquietud que estamos acerchando Bueno te voy a decir bien Oca A Suya Oca Uyeme presidente Oca la plata Oca la comision Oca la tuya Oca la juventud No caete Oca no hay ni ni asistí La plata oca se junta Uy Reunión de lo que es Vamos a concluyeron No no, no, no. No, no, no. Es peor el chumbro. ¿Qué pasa? Ocar. Voy a ver la prensa. Ah, prensa. Porque el de es tan zapado, mi policía. Es tan zapado. ¡Ah, mira! Me caí. Está aquí los días, señora. La celas, mañana conmigo. Arragán, Arragán, pepe. en la moto chorro mañana ojo a nango o va a po en mañana vengo en va a po señor perro en la moto chorro en la moto chorro en la moto chorro en la seguridad ¿cuál es la propiedad? por favor no 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 acá yo tengo mi mamá en la moto chorro en vez de hoy en la ciudad occidentales o monta deje de monta un niño accidentado a nivel de la ciudad deje de monta deje de monta en vez de ayudar a mi gente ni la ambulancia deje de no ir se morren se morren gracias amigo disculpame no 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 vamos a ver entonces como comenzamos la verdad es que acá ya no se puede andar la inseguridad que hay si y la verdad es que yo no puedo salgo a trabajar por ahí a las 5 de la mañana estoy saliendo y me sacan el teléfono la bicicleta la verdad es que necesitamos y si no hay una solución vamos a hacer una manifestación no voy a destacar si se puede vamos a empezar yo al extremo al extremo al extremo porque vemos cariño vor v ven 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 esta es la maquina y